¡Aaah! ¡Aaah! Hola, soy David y así comenzó mi martirio. Después de tomarme la mitad de medicinas que tenía en casa y untarme los medicamentos que me dio mi madre, decidí irme por la mejor opción, visitar a nuestros amigos del centro de la columna vertebral, que ellos sí son expertos en hernias discales y problemas de la columna. Al llegar ahí, fue atendido por una doctora que muy amablemente me explicó paso a paso lo que se tenía que hacer en el tratamiento de mi problema. Uno de estos tratamientos es la terapia con electrodos. La verdad, si estás sufriendo tú uno de estos padecimientos, no dudes en visitar todas las sucursales que están en Ciudad de Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Puebla, Estado de México y lo mejor no te acostumbras a vivir con dolor. Mejor ven al centro de la columna vertebral.